Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1 correspondiente al 19 de mayo de 2020. La clase pasada estábamos ya platicando sobre lo que fue o lo que es la periodización de Mesoamérica y los orígenes del hombre americano. Hemos tratado ya de comenzar a hablar de los pueblos originarios. Dejé yo ahí una pregunta algo interesante que era ¿qué es América? América, una pregunta que pues algunos de ustedes contestaron de manera genérica, pero sí rescato que pues bueno, la idea de América así como la idea de México es una construcción. Hubo por ahí quien sí retomó esta idea de que América es una construcción y exactamente lo mismo va a suceder con el tema de Mesoamérica. Es una construcción historiográfica. Ojo, en el momento en el que hablo de una construcción no quiere decir que sea una falsedad. No estoy diciendo Mesoamérica no existe. De hecho, vamos en esta clase a afianzar lo que es Mesoamérica. Estoy seguro que a lo largo y ancho de su formación académica, en mayor o menor medida han oído hablar de los pueblos originarios, los olmecas, los toltecas, los mexicas, los mayas, y se les han dado ciertas ideas al respecto. Esta clase pretende profundizar un poco más, más allá de lo que se ve en la primaria, en la secundaria, y evitar también esa visión dogmática del nosotros en contraposición a ellos, siendo nosotros los pueblos originarios y siendo ellos los europeos. De hecho, a lo largo de esta clase vamos a ver que hay rasgos comunes entre lo que sí somos nosotros y Europa y, por supuesto, los pueblos de Mesoamérica. De hecho, estas primeras clases tienen esa finalidad, que hablemos de Mesoamérica. Y vamos a seguir un poco la lógica que tiene un autor del que ya les había platicado en la sesión pasada, que es Christian Duberger. Vamos a retomar muchas de las ideas de Duberger, porque personalmente son las que me parecen más acertadas, aunque claro, hay otras visiones y ustedes podrán en un momento dado abrevar de otras, pero esta es la que a mí me parece un poco más acertada para tratar el tema que nos interesa en esta clase, que es Mesoamérica. Cuando preguntaba yo qué es América, pensé que quizá alguno de ustedes iría a mencionar culturas de tipo milenario o ese tipo de cosas para referirse al conjunto América. En cambio, sí hubo como que más la idea de ser un continente y en algunos casos se habló de la construcción, pero creo que ninguno que yo recuerde, no he terminado de calificar sus preguntas, pero ninguno que yo recuerde hablaba de que América fuese una cultura milenaria o, más a profundidad, la cuestión de Mesoamérica en contraposición con árido América y con las culturas de la zona Inca. Cuando yo preguntaba qué es América, era justamente con la intención de que trataran ustedes de visualizar el concepto del continente americano, pero no sólo del continente como construcción, sino de la idea de los pueblos originarios en América. Veamos y vayamos por partes. América, Mesoamérica, es un conjunto de culturas que son heterogéneas, ojo, dice Dubergere, unidad y heterogeneidad. O sea, sí, efectivamente estamos ante un grupo y una zona geográfica, pero también estamos ante factores heterogéneos, factores separados. Hay cosas que van a ser comunes, pero hay cosas que no van a ser precisamente comunes entre las culturas prehispánicas. Mesoamérica refiérase al centro sur de lo que hoy es México y Centroamérica. Ese es el ambiente geográfico al que nos estamos refiriendo y también nos tenemos que referir a ciertos factores comunes. Dubergere separa Mesoamérica en tres grandes zonas. Una que corresponde al área maya, que es la península de Yucatán y Centroamérica. Ojo, precisamente es justo ahí en donde Dubergere dice como que esta periodización del preclásico, clásico y postclásico no atiende a precisamente a la cultura maya. Por eso él, en lugar de dividir en tres, divide en cinco. Como ya lo veíamos en la clase anterior, divide, en vez de dividir en tres, divide en cinco. Cinco periodos numerados del uno al cinco y que ya vimos en la clase anterior. Vi que algunos tuvieron dificultades en esa parte del cuestionario, pero es importante que por favor regresen, retomen lo que aparece en el video para que puedan ustedes hacer la periodización completa de Mesoamérica y para efectos del examen no les vaya a perjudicar. Otra parte, pues es la meseta central de lo que hoy es México, la zona Utoazteca, que además tendrá un factor de unidad muy interesante que es el náhuatl, el idioma es muy, muy importante y obviamente la construcción de los grandes complejos. Ahí es donde encontraremos la construcción de los grandes complejos. Aunque, claro, todo esto es ya posterior. Sí, ciertamente va a ser posterior a los primeros periodos, ¿no? Y finalmente también Duverger habla de el filo Otomangue, que es la zona oriente. Vamos, la zona más, perdón, la zona de occidente, la zona más occidental de de lo que hoy es México, Michoacán, Oaxaca, etc. Bien, puntualizado esto, ¿qué tienen en común las culturas prehispánicas? Sí, estoy hablando de que son heterogéneas, dice Duverger. Hay doscientas y tantas lenguas y dialectos en Mesoamérica, pero no quiere decir que haya habido doscientas y tantas culturas. De hecho, podemos encontrar ciertos rasgos comunes. A todas o a casi todas, hay cosas que le van a ser comunes a todas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos rasgos comunes a que se refiere Duverger? Pues bueno, tenemos el calendario de doscientos sesenta días. Un calendario que prácticamente todas las civilizaciones de Mesoamérica utilizaron con distintos nombres de los meses y con distinta numeración, pero el calendario de doscientos sesenta días de trece por veinte y por supuesto la cuenta larga que es muy importante. Las culturas precolombinas en vez de tener un sistema decimal como el que tenemos nosotros, usaban un sistema vigesimal en cuenta larga y sobre todo en el área maya esto va a ser muy característico porque es donde más se va a desarrollar esto de la cuenta larga. Pues esta numeración vigesimal va a llevar a un calendario de doscientos sesenta días de trece meses de veinte días cada uno o de veinte meses de veinte meses de trece días cada uno es decir veinte por trece o trece por veinte que en cualquiera de los dos casos como seguramente sabrán pues da doscientos sesenta. Esta escala de calendario dice Dubergere es antiquísima. Vamos, se puede rastrear desde las primeras civilizaciones en Mesoamérica y se seguirá utilizando pues hasta mil trescientos mil quinientos veintiuno hasta la llegada de los españoles. Ojo, ahí hubo por ahí en el año dos mil doce se hablaba de una manera bastante apocalíptica sobre sobre el fin del mundo y que los mayas habían hecho esa predicción nada más alejado de la realidad. El calendario ya tenía muchísimo más tiempo añejo pero claro que si por ejemplo nosotros abriésemos una computadora en este momento y quisiéramos avanzar en los años ahí en el calendario ustedes pueden hacer el ejercicio en la computadora que quieran o en el dispositivo que quieran pueden adelantar los años y verán que hay un límite verán que siempre llegará un límite en algunos casos será el año dos mil cincuenta en otros casos el dos mil cien inclusive hay por ahí ustedes pueden buscar el problema del año dos mil treinta y seis que es este es real es un problema real de computación en donde ciertas computadoras pues ya no van a poder dar el salto después del año dos mil treinta y seis al año siguiente pero esto es debido a que bueno nosotros como seres humanos vivimos cien años cuando mucho setenta ochenta cien ciento veinte acaso la persona que más tiempo ha vivido ciento veinte pero entonces no proyectamos vivir más allá de eso y sabemos que las futuras generaciones pues irán ajustando su calendario y seguramente las computadoras más nuevas pues traerán ya los años más el corte de años más largo pero eso no quiere decir que nosotros como civilización creamos que en el año dos mil cien se va a terminar el mundo ni que lo hayamos proyectado de esa forma eso es muy importante para poder comprender esto entonces ojo con ello el calendario de doscientos sesenta días es uno de los rasgos comunes en Mesoamérica también tendremos la escult la escritura perdón la escritura glífica en forma de glifos a ver es muy complicado a veces de de concebir esta situación porque estamos nosotros acostumbrados a escribir una letra es un fonema para nosotros pues el el fonema a se escribe con una letra que es la a pero no sucede así en Mesoamérica y eso es la razón por la que a veces se creía que no había escritura y después se descubre que sí sí hay escritura en Mesoamérica y de hecho esa escritura es de tipo glífica es decir podemos nosotros ejemplificarlo de una manera un poco más amplia con una moneda con una moneda que ustedes podrán ver aquí todos conocen qué es lo que tiene en la parte de atrás una moneda en México que es el escudo nacional dejando de lado la las letras que tiene la parte de arriba que dice Estados Unidos Mexicanos podemos encontrar un escudo una suerte que podríamos considerar hasta de glifo este glifo que es una águila devorando una serpiente el emblema nacional para nosotros es un emblema nada más pero si nosotros tuviéramos una forma de escribir glífica este glifo puede representar algo en particular en algunos casos pues el dibujo representa la cosa pero en otros casos se pondrá un dibujo y se pondrá una acción de ahí que por ejemplo nosotros vemos los códices y encontramos una figura humana que tiene una pues como una boquilla que sale y que este y que indica que está hablando no un poco incluso como sucede en algunos cómics aunque claro no pensemos que los los mesoamericanos este publicaban o escribían en forma de cómic pero algo muy parecido a ello como cuando le ponen su onomatopeya indicando pues que eso estaba pensando o que eso gritó más o menos así es decir como sucede en otras partes del mundo que que incluso sucedió en Asia la la escritura con glifos que después se se va a a convertir en los pictogramas que hoy conocemos en China y en Japón bueno esa escritura tuvo su origen en la escritura glífica muy parecida a como sucedía aquí en mesoamérica en mesoamérica se escribía con glifos y esto era muy interesante porque un texto que estuviera escrito con glifos en mesoamérica no importaba en qué idioma hablaba la persona que lo había escrito otra persona que pudiera interpretar esos glifos y que hablara otra lengua podía válidamente leerlo sin siquiera conocer la otra lengua alguien que supiera vamos a poner un ejemplo al aire probablemente no era así pero alguien que supiera maya y que escribía en maya que escribía sus glifos en maya podía válidamente leer un glifo de México de Nochtitlan por ejemplo ¿por qué? porque la escritura era en glifos no se escribía con letras y mucho menos con fonemas otro factor importante las ofrendas las ofrendas que siempre existían hacia la tierra ojo se nos ha metido mucho en la cabeza este tema de que las ofrendas de día de muertos son una herencia del periodo mesoamericano lo cierto es que de hecho no esto más bien es una construcción hispana las ofertas las ofrendas de muertos son una construcción más bien hispana que si tienen algunos elementos prehispánicos por supuesto pero así como las conocemos nosotros pues no no las hacían los los este pueblos originarios ¿qué es lo que hacían? había ofrendas sobre todo a la tierra y por supuesto a los dioses los dioses que eran los que finalmente podían enviar algún tipo de catástrofe o podían favorecer a los seres humanos entonces por eso la ofrenda que se hacía a la tierra las ofrendas que se hacían a los dioses por el mismo camino encontraremos los sacrificios humanos ojo no en toda mesoamérica se daba este fenómeno pero si se llegó a dar la antropofagia sobre todo en el caso de los mexicas vamos a encontrar muy claro el tema de la antropofagia que es la antropofagia comerse pues carne humana comer carne humana eso es la antropofagia y si se llegaba a dar en en mesoamérica en algunas culturas no en todas y reitero muy marcado en méxico tenochtitlán ya platicaremos en la siguiente clase voy a hablar de méxico tenochtitlán ahorita no me voy a meter a ese a ese rollo pero el vamos el sacrificio humano es algo común por ahí hubo muchas críticas a esta película de mel gibson que se llamaba apocalipto y lo cierto es que pues si es una película bastante sangrienta pero bueno es que si así era estaba estaba documentada la película está realmente documentada claro que que si la película como tal es pues bastante sangrienta pero finalmente así así era en muchos casos bien aparte de esos de esas características tenemos el politeísmo el politeísmo como una visión una cosmovisión qué es esto del politeísmo creer en muchos dioses en muchos casos los dioses tenían formas humanas de hecho digamos que la concepción de algunos de los dioses no va a variar respecto de cultura a cultura ojo no todas las culturas tenían los mismos dioses pero si hay algunos que podemos ver como que de forma característica sobre todo en el postclásico en el periodo que se denomina postclásico que ese sí no tendríamos casi ninguna discusión de periodización el periodo ya de el horizonte mexica que es el que denomina Dubergere pues hay un dios particularmente que va a ser replicado en todas las demás culturas de la época que es Quetzalcóatl es bastante común aunque claro los orígenes de Quetzalcóatl todavía están sujetos a cierta discusión este politeísmo es parte de los aspectos comunes que tendrán las las civilizaciones mesoamericanas así como la construcción de centros ceremoniales para adorar a sus dioses y estos centros ceremoniales bastante monumentales y sobre todo la construcción de los basamentos piramidales esta es otra cuestión que me parece importante que quede clara en México no hay pirámides muy importante en México no hay pirámides seguramente ustedes estarán en sus casas diciendo oye pero como de que no hay pirámides no no hay pirámides porque una pirámide por definición tiene punta lo que hay en México las estructuras que hay en México en Mesoamérica no son pirámides porque no tienen punta que es lo que tienen un basamento entonces son basamentos piramidales pero no son pirámides y esa forma de construcción se va a replicar a lo largo y ancho de Mesoamérica desde Teotihuacan hasta Chichen Itza podemos encontrar como las estructuras piramidales se van a presentar en todos ellos en todas esas culturas entonces la construcción de los centros ceremoniales y que además esos centros ceremoniales muchas veces se construía encima del anterior se construía otro para mostrar de esa forma la grandeza de la cultura de hecho por ejemplo el templo mayor tiene por lo menos cinco construcciones debajo obviamente hay una organización altamente estamental eso también es bastante común altamente estamental es una sociedad que tiene poca movilidad social los que nacen abajo pues ni modo se quedan abajo y los que nacen hasta arriba pues se quedarán hasta arriba durante mucho tiempo es una forma bastante dura de decirlo pero así así es como funcionaba la sociedad mesoamericana esos son los rasgos comunes pero ojo no eran a pesar de que tenían estos rasgos comunes no siempre vivían en paz recordemos muchas muchas veces se la vivían peleando entre ellos si es y haciendo un poco el símil es como en el caso de las ciudades estado en Grecia no era homogéneo si tenían una cultura muy parecida y muchas veces igual pero no quiere decir que fueran todos un mismo estado nación porque no existía la idea del estado nación tan sencillo como eso y cuando nosotros podemos comprender esa idea de que no existía un concepto llamado México pues podemos entender y podemos estar más cómodos con decir bueno las culturas prehispánicas claro que se estaban peleando todo el tiempo entre ellas porque no tenían una identidad nacional todavía no surgía esta idea de la nación aunque quizá en el fondo tal vez tenían algo parecido a lo que nosotros llamaríamos nación pero no existía el concepto de nación y por lo tanto pues si se peleaban entre ellos no había un grupo de alianzas y además no tenían un enemigo común eran enemigos entre ellos en muchos casos esto es importante de comprender porque aún cuando vemos este tipo de cosas podemos apreciar mucha de la grandeza de las culturas prehispánicas podemos apreciar cómo fueron capaces de construir esas estructuras y cómo fueron capaces de mantener esos imperios durante largo tiempo ojo por ejemplo la cultura olmeca va a ser muchísimo muy amplia y se le considera la cultura madre ¿por qué? porque en lo que nosotros llamamos normalmente el preclásico es que florece esta cultura olmeca y le da prácticamente toda su herencia cultural al centro de México al centro de lo que hoy es México y obviamente las culturas que aparecerán después recogerán algunas cosas de la cultura olmeca es muy importante entender esto y obviamente las técnicas del tallado y las técnicas de la agricultura que es otro factor común pues se van a a obtener precisamente de ahí un factor adicional claro es la la agricultura como eje central de la vida son son culturas agrícolas altamente agrícolas que además cultivan principalmente hay dos cosas que son esenciales en su alimentación y que además pues claro sí siguen siendo esenciales en el caso de México que es el maíz y el frijol son dos elementos básicos esenciales inclusive la cosmovisión de los mayas era precisamente que los seres humanos habían sido hechos de maíz que ellos eran los hombres hechos de maíz esto es de de toral importancia bien recapitulando nada más para que quede claro y a la hora del cuestionario no tengan problemas cuáles son los rasgos comunes de las civilizaciones de mesoamérica uno el calendario de 260 días dos la escritura glífica tres las ofrendas cuatro los sacrificios humanos cinco el politeísmo seis los centros ceremoniales siete la agricultura voy a dejar aquí el tema voy a poner un pequeño cuestionario y voy a dejar algunas actividades extra es importante que empecemos a vislumbrar lo que vamos a ver en las siguientes sesiones sobre Teotihuacan porque voy a hacer algunas preguntas les pido que por favor contesten ustedes no busquen ni copien ni peguen en internet traten de contestar ustedes las preguntas porque la idea es que sobre la base de esas preguntas pueda yo abrir el tema en la siguiente sesión vamos a platicar largo y tendido sobre Teotihuacan y se van a dar cuenta de que de pronto inclusive en mesoamérica hay construcciones que nosotros no podemos terminar de comprender si cuídense mucho y que tengan un excelente día